Hola a todos nuevamente por aquí de casa contigo estamos preparando una exfoliación para vosotros extraído con productos naturales que tienes en casa vamos a la propiedad del azúcar tenemos por aquí aceite de oliva extra virgen y miel y empezamos con el proceso para ello vamos a utilizar una cucharadita de azúcar una cucharadita de aceite de oliva extra virgen y una cucharadita de miel mezclamos como podéis ver bueno ya tenemos aquí toda la mezcla hecha y vamos a la aplicación ponemos y ponemos con ambas manos tocamos y luego procedemos a la aplicación haciendo movimientos circulares usando el azúcar como exfoliación por todo el rostro dejando libre la zona de los ojos siempre siempre dejar libre la zona de los ojos para aplicación de tratamiento pasamos a la frente y hacer estos movimientos así y la zona de aquí hacia atrás para mantener tensa la barbeña muy bien aquí y dejar un minuto haciendo masajitos circulares con la yema de los dedos masajito bueno pasado un minutito ya tenemos lista la piel ahora procedemos a retirar con abundante agua y ya hemos terminado puedes hacerlo una vez por semana sin problema en casa y así tener la piel hidratada y con mucha luz todo el tiempo ya para terminar lo dejo con la frase del día que a mí siempre me van muy bien la felicidad no llega cuando cuando tenemos lo que queremos sino cuando disfrutamos de lo que tenemos bueno chico no olvidar darme el like por favor nos vemos en el próximo vídeo